El amor corre a otra dimensión cuando permanece en el tiempo Lechazos que vienen y van pero duelen, es hora de llegar más allá Porque el amor que quiero decir, es un amor que no tiene fin Un amor para vivir, una vida para amar, un amor para vivir, una vida para amar ¿Quieres más? ¿Quieres saber qué hay? Al otro lado de la pasión Tú ya sí lo pruebas de muchas maneras y luego te decides si quieres Porque el amor que quiero decir, es un amor que no tiene fin Un amor para vivir, una vida para amar, un amor para vivir, una vida para amar Porque el amor que quiero decir, es un amor que no tiene fin Porque el amor que quiero decir, es un amor que no tiene fin Un amor para vivir, una vida para amar, un amor para vivir, una vida para amar Porque el amor que quiero decir, es un amor que no tiene fin Un amor para vivir, una vida para amar, un amor para vivir, una vida para amar Un amor para vivir, una vida para amar Un amor para vivir, una vida para amar